mis queridos amigos buen día y bienvenidos el sexto mes de este 2022 se inicia hoy miércoles primero de julio y es con la regencia de mercurio planeta que obviamente no está solo porque esta madrugada observé al sol entrando en la casa de tauro a venus en la órbita de capricornio y a neptuno en elogación en cercanía de la casa de escorpio el aspecto laboral transcurrirá con lentitud en la mañana y sólo se reactivará en la tarde cuando marte entre en la casa de libra hay varios factores determinantes la inconformidad por el bajo salario la injusticia patronal y desde luego los bloqueos en los biorritmos por ende la economía tiende a la baja y el poder adquisitivo se reduce drásticamente hay que intentar de todas maneras cumplir con la labor y ser más metódicos en el manejo del dinero en el amor el cansancio social los fracasos anteriores la infidelidad de muchos de los hijos de esa rueda astrológica tanto hombres como mujeres no permitirán que la felicidad sea fácil de alcanzar venus y apoyará las acciones pero los enamorados no pueden actuar con presiones ni con obsesiones la situación requiere de un mayor diálogo sincero y en cumplimiento de los compromisos así que ánimo como siempre les hago la sugerencia hay que seguir luchando por lo que se quiere vale la pena veamos cuál es ese mensaje de los astros que escribí y grabé para el día de hoy ahí es la preocupación hoy para alguno de estos nativos regidos por marte sigue siendo ese factor económico sin embargo en el trabajo también pues hay conflictos que se pueden reducir al mínimo posible liberándose claro de las malas energías en el amor algunos están pensando en salir de viaje el fin de semana ojalá lo hagan pero con sus parejas los solteros deben por el momento seguir en esa búsqueda del amor urano será cruzado ante venus y esto lo que no permitirá uniones por el momento que sean estables al llegar al trabajo estos nativos que están regidos por venus deben de mantener mantener buena disposición de ánimo para no provocar esos enfrentamientos con los compañeros de trabajo por el lado financiero el dinero si fluye pero lo dilapida fácilmente en el amor el ingreso del sol en la casa de venus como regente le sugiere hacer un cambio de actitud o afrontar con resignación el temporal de quejas de la pareja por irresponsabilidad frente a los gastos del hogar cumplan y el problema se soluciona las posibilidades de negocios que hoy les proporcionarán a alguno de estos nativos regidos por mercurio esa locación de neptuno se debe de analizar muy bien una sugerencia de parte mía y de parte es no ir a hacer tratos con los nativos del elemento agua cáncer escorpio o piscis ya en el amor pero muy especialmente los infieles van a tener que manejar a la pareja con guantes de seda en algunos casos por la gravedad del pecado no se descarta la ruptura final cáncer de acuerdo a esa alineación de neptuno y de plutón es posible un nuevo trabajo para alguno de estos nativos que están regidos por la luna lo mejor que pueden hacer es revisen el estado de los biorritmos y estudien bien esa nueva opción en el amor la luna revivirá esas ganas de vivir la vida sentimental y esta oportunidad con mayor intensidad venos hace una advertencia les esperan grandes emociones a nivel sexual a nivel de la salud realicen un buen programa de ejercicios lo necesitan y con urgencia leo mercurio está retrógrado y me dice a mí como astrólogo que las nuevas estrategias laborales resultarán muy positivas para mejorar la economía sin embargo urano hace una sugerencia no se distraigan en el amor porque la prepotencia que manejan algunos y que raya en lo insolito está acabando con la paciencia de la pareja la pregunta es que tanto les interesa el ser amado hagan en una llamada frente a la salud en algunos persisten los problemas de carácter sexual y en muchos casos no son del orden natural en materia económica según me lo confirma neptuno muchos de estos nativos que están regidos por mercurio están manejando muy mal el dinero deben de mantener a raya los gastos nivelar los biorritmos en el amor básicamente en el caso de los solteros el ser que han elegido para entregarle el corazón estaría aprovechándose de su generosidad sentimental a nivel de la salud aquellos desórdenes alimenticios y el ocio pudiera perjudicarlos drásticamente libra por sugerencia de mercurio que está avanzando hacia la casa de piscis lo mejor es cumplir con la parte laboral y tratar de hacer un ahorro de aunque sea poco dinero para hoy en algunos casos se prevé un imprevisto en el amor todo está dado para que el día sea espectacular romántico y erótico a menos que los biorritmos estén desequilibrados en el caso de los solteros marte les hace una sugerencia traten de evitar y se enamorar de nativos que pertenezcan al elemento fuego aries leo sagitario porque perderían el tiempo y después estarían llorando escorpio un trigono entre urano saturno y mercurio me dice a mí que para alguno de estos nativos que están regidos por marte y por plutón la situación financiera no es lo mejor aún así muchos ya están haciendo planes para este fin de semana o con esos gastos innecesarios en el amor en algunos casos un amigo les hará una invitación que pudiera ser divertida pero a la vez peligrosa si ya están comprometidos eviten esas tentaciones pudieran salir perdiéndolo todo sagitario a la energía de júpiter como el regente de estos nativos hoy se le sumará la energía cósmica del sol que le sugiere a estos seres estudiar bien y que piensen bien lo que van a hacer a nivel de los gastos o de inversiones porque ahí se prevén pérdidas en el amor la luna les va a prodigar momentos llenos de romanticismo compartidos con la pareja a menos que existan bloqueos en los biorritmos del área sentimental si las cosas no le salen bien simplemente neutralicen las malas energías y todo cambiará y se convertirá en algo positivo capricornio los cambios que algunos de estos nativos que están regidos por saturno desean hoy marte con su energía pudiera hacerlos posibles sin embargo neptuno le sugiere estar más pendiente de los manejos financieros con mucha precaución y en el amor les he dicho varias veces que la violencia intrafamiliar no conduce a nada positivo de hecho hoy algunos pudieran ser citados ante una corte a nivel de la salud tanto en ellas como en ellos persisten los problemas sexuales acuario la posibilidad de negocios para alguno de estos nativos regidos por urano vendrá de la mano de esa elogación de mercurio así que adelante la única sugerencia de plutón es que revisen cómo están los biorritmos si están equilibrados y asesorarse de expertos en este caso de no conocer bien el negocio en el amor muchos deben de controlar los celos porque no han visto nada y aún así dan por ciertas las cosas deben de creer más en la pareja no en terceras personas en aquellos envidiosos la presión y la exigencia de los jefes sumada al poco reconocimiento a la labor desempeñada es lo que tiene a muchos de estos nativos regidos por neptuno al borde de tirar la toalla martes les hace una sugerencia no hacerlo lo mejor es hablar claramente y pedir la mejora que desean y que por lo tanto se merece a la entrega de su talento en el amor algunas relaciones aparte de que tienen enemigos o crontos están siendo perjudicados por los bloqueos en los biorritmos reaccionen y no dejen pasar más el tiempo mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que escribí y grabé para el día de hoy lo he subido a las redes y lo comparto con ese cariño con todos mis seguidores y seguidoras yo me despido deseando que en vuestros hogares a partir de estos momentos reine la paz la armonía y la felicidad